Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día y el día de hoy estoy en un lugar emblemático, se puede decir, de aquí de Tijuana estoy en el mercado Miguel Hidalgo, vengan a ver qué hay aquí Antes de empezar, les voy a platicar un poco de cómo surge el mercado Hidalgo El mercado Hidalgo surge en el año de 1955, pero no estaba aquí donde les voy a decir, yo ahorita les voy a dar un poco de historia de el mercado Hidalgo El mercado Hidalgo en 1955 inició por un grupo de lo que ahorita llamaríamos emprendedores unos hombres trabajadores y mujeres también que iban a California por verdura y fruta y la traían para acá a Tijuana y estaban en la zona centro, creo, más o menos creo que estaban en la zona centro en la cual ellos se ponían a buscar en los lugares de comida, en los restaurantes que eran muy pocos y se ponían a venderles su fruta, andaban con su java, o lo que sería la java, con su canafita vendiendo la fruta y decían, dicen las mujeres de esos trabajadores que pues no les daba vergüenza y así andaban para darse a conocer entonces, en esa parte ellos tenían la libertad, en ese año tenían la libertad de poner su fruta así en la calle como si nada, y no pasaba nada, ellos podían irse a lo lejos y ahí se mantenía toda su mercancía después de eso se dieron cuenta que se fueron haciendo más y más personas las que querían estar en un lugar y tener un lugar para vender entonces, en 1970 se cambian a la calle Sexta donde hacen ya el mercado un poquito ya más establecido con los locales así separados, pero lo hacen también no de tanto de material ¿por qué? porque ahorita donde estamos ya es cuando, creo que fueron 5 años después ya compraron todo este lugar que según aproximadamente costó como un millón de dólares y una de las cosas que me llamó la atención es de que firmaron un acuerdo y uno de los acuerdos que tienen ellos aquí establecido es de que no pueden todo lo que hagan tienen que estar unidos para hacerlo todos ellos por ejemplo, ahorita van a mirar cosas navideñas cosas que son, o sea, va a haber decoración de navidad ¿por qué? porque es la fecha, fechas decembrinas y todo eso y todos los locales se ponen de acuerdo para tener lo mismo no hay un local que no vaya a tener algo navideño y hay cosas como lo del Día de Muertos también todos trabajan y eso es algo que es curada de aquí, está curada de esto porque ahora sí que todos trabajan en equipo aunque tengan quedado aquí en su propio lugar y sus productos y todo esto así que si quieren ver más, sigan viendo este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que, pedí el de temporada y yo creo que ya está sabrosísimo, porque tiene ignoro. Está muy rico, vengan aquí. ¡Suscríbete al canal! Aquí en el Mercado Miguel Hidalgo, o mejor como nosotros le llamamos Mercado Hidalgo, vas a encontrar de todo, casi les podría decir que van a encontrar de todo. Van a encontrar hasta comida como carnitas, birria, van a encontrar los dulces típicos mexicanos, van a encontrar frutas, verduras, van a encontrar granos, almendras, todo semillas. Van a encontrar gran variedad de cosas, van a encontrar cosas artesanales mexicanas, van a encontrar piñatas, van a encontrar queso, está la cava del queso aquí. Hay varios lugares reconocidos aquí en todo Tijuana, que tienen su establecimiento aquí y es una gran variedad de productos que pueden encontrar aquí y a precios accesibles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo es que andamos buscando el patrón? Pásele, pregunte. ¿Pregunta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Pásele, patrón, ¿a qué va a llevarse? ¿Para qué le vendemos? ¿Cómo es que andamos buscando el patrón? Pásele. Pásele, ¿qué va a llevar? Bueno, espero que les haya gustado el recorrido del día de hoy por el mercado más famoso de Tijuana, el mercado Miguel Hidalgo, mejor conocido como Mercado Hidalgo. Y pues ya saben, aquí van a poder encontrar todo para el hogar, todo para sus fiestas decembrinas, ahorita en lo que estamos. Entonces, si no, también pueden pasar un grato agradable, comer en familia, venir y disfrutar y mirar todo lo que hacen aquí. Toda esta gente que está unida trabajando y pues trabajan para el bien de todos ellos. Y los negocios, todos pueden venir, así que espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.